Estos son entonces algunos ejemplos de sistemas de numeración, acaba de destacar que el decimal es el estándar con el que siempre hemos trabajado, pero tú puedes transformar un número de un sistema a otro sin problemas, ¿ok? De hecho, ¿cómo saber si yo te digo, por ejemplo, el número 754, mira cómo lo voy a colocar aquí el 8, chiquitico, para referirme a que es base octal, yo quiero saber el número 754 en base decimal a qué equivale, ¿ok? Pero también te puedo decir que el número 2549 base 10, también puede saber a qué equivale en base octal, en base binaria, en base hexadecimal, en cualquiera de las bases. Veamos cómo. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver sería tipo, vamos a usar el número 54 en base octal, ¿ok? 54 en base 8, y lo vamos a llevar a base decimal. Lo que vamos a trabajar en este momento es lo que se le llama a la descomposición polinómica de un número, con la base en la que estamos trabajando, mira cómo se hace. Por ser 54 en la base octal, tú separas los dígitos, y seré en este caso el 5 y el 4. La base se la vas a colocar multiplicando a cada uno de los números, y vas a colocar un exponente, ese exponente va a ir de derecha a izquierda, comenzando por cero y aumentando progresivamente. En este caso, si colocamos aquí el cero, en la siguiente sería un 1. Y esto se suma. Al final estamos colocando los términos en una descomposición que se le llama polinómica, y cuando veamos la parte decimal va a ser mucho más común. Observen que en este caso, 8 a la 1 es 8, y 5 por 8 es 40. Y aquí, 8 elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0 es 1, por 4, 40 más 4. Quiere decir que el número 44, ya está en este caso, escrito en base 10, y sumar o llegar hasta el 54 en base 8, equivale a llegar al 44 en base 10. Te voy a poner un ejemplo para que conectes esto bien. Imagínate que tú tienes 44 personas, y te digo 44 personas porque todo lo habíamos contado en base decimal. Imagínate entonces que tienes esas 44 personas, y las quieres contar en base o tal. Cuando lo empiezas a contar sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y la siguiente ya no es 8, sino 10, 11, 12, 13, 14, y cuando sigues contando de esa forma cada una de esas 44 personas, en base o tal llegas a 54. Esa es la relación al final entre un sistema de numeración y otro. Pero tú dirás, mira, pero si ahora yo quiero devolverme, yo quiero llegar de base decimal a base o tal. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Agarras ese número que es 44, y lo divides en la base hacia donde tú vas, que en este caso es la base o tal. Y empiezas a dividir normal como siempre. Agarras 4, no llega al 8, sería aquí en este caso 44. ¿Qué número multiplicas por 8 para el 44? Sería 5. Y aquí quedaría 5 por 8, 40. Al 44, 4. Y resulta que el número que tú estás buscando en base o tal, es tomar el cociente y el resto. Observa que si tomas el 5 con el 4, y construyes el número, te quedaría el 5 de primero y luego el 4, 54, y ya haces tu número en base o tal. Esa es la forma de devolverte. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar. ¡Gracias!